Y dándole seguimiento a los semilleros de cebollas, la cebollita cambray, ya germinó, ya hay varias germinadas, aquí está el otro botecito, ahí van ya las cebollitas, el apio, el apio no ha germinado, no me preocupa porque al igual que las zanahorias, el apio germina después de los 15 días, entonces una semana es muy pronto para ellos, el chile poblano, aquí en México se le conoce como chile poblano, chile ancho, tampoco ha dado señales de germinación, no le tenía tanta confianza a la semilla, ya esperemos que me equivoque y que sí salga algo, si obtener alguna cosecha. Ahí está una celga que no se pudo trasplantar la vez anterior, estaba muy chiquita, ahí está, miren, está muy, ya por el calor que estoy haciendo, las hortalizas requieren mucha humedad, me preguntaban cada cuándo riego, cada tercer día riego abundantemente y los otros días les doy un riego muy, muy suavecito, muy ligero, precisamente para evitar que la celga se ponga así, miren, está toda de caída. Bueno, volviendo con los semilleros, este es el avance de los semilleros, es normal que no tengamos mucha germinación por el tipo de semilla que usamos, semilla comercial, no se desanimen, ustedes siembrenle, pónganle para que así, aunque tengan algunas plantitas, este, al menos tengan algo para, para seguir, pues, este, cosechando. Bueno, espero que les guste el video, cuídense mucho, no se desanimen si no sale nada, éxito en sus cultivos, ojalá, espero, y les deseo que sus semilleros, todas sus semillas les germinen muy bien. Ok, nos vemos en el siguiente video, bye.